Le hemos presentado al señor presidente lo que consideramos es desde hace un año que empezamos en agosto del 2021 una estrategia de seguridad humana e integral, eso ya se está ejecutando en Bogotá. No sólo en este gobierno, como usted bien lo recordaba, desde hace ya muchos años y por varios gobiernos Bogotá ha tenido diferentes esquemas de políticas de seguridad humana y de cultura ciudadana que han demostrado ser un éxito. Bogotá es la prueba de que la justicia social sí mejora la seguridad y la convivencia de que la inversión social, la generación de empleo, la reducción de pobreza, la inclusión en particular de jóvenes, mujeres y familias humildes sí mejora la seguridad y las cifras del último año nuevamente lo ratifican. Gustavo Petro dice que Bogotá es la ciudad más segura de Colombia ¿Cómo lo dice Claudia López? ¿Cuál de los dos? Bueno, en todo caso Bogotá sería la ciudad más segura de Colombia Lo dice en el día que sale la estadística de que en Bogotá se cometen que se sepa, que se denuncian, de los que se tengan noticia, 516 delitos diarios. 516. Y Bogotá es la ciudad más segura de Colombia. Válganos Dios, ¿no? Doctor Fernando, ¿y cómo estarán las otras, no? Si Bogotá es la más segura de Colombia, imagínense que queda para Cali, Medellín, Pereira y bueno, las demás ciudades del país. Escribía Claudia López el 2 de agosto del 2022, Bogotá es hoy una ciudad más social y más segura. Bueno, ¿más social? La Bogotá que ella dirige como alcaldesa es diferente a la que nosotros padecemos como ciudadanos. ¿Qué será la ciudad más social? ¿Qué será? ¿Qué significará eso? Bueno, queridos amigos, la seguridad en Bogotá. En un consejo de seguridad, Petro pidió que cuidaran menos al gobierno y más a la ciudadanía. Petro parece que no está muy convencido de que Bogotá es la ciudad más segura del mundo y que es Claudia López la que está vendiendo esa especie que no obedece a la realidad, ya piensa la gente que vive en Bogotá y lo piensa y muestra su temor y no quiere salir a la calle sino en condiciones muy especiales y con muchas precauciones para no ser víctima de los bandidos, de los robos, de los atracos e inclusive, inclusive de la muerte. A propósito de eso, el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López, al término del Consejo de Seguridad, ya hace unos días, en Bogotá, los dos coincidieron en que Bogotá es ejemplo en materia de seguridad, pero, algo curioso, no permitieron a los periodistas hacer preguntas y muchos tenían preguntas respecto de las famosas, de los cuerpos hallados en bolsas negras en Bogotá, que no es un caso aislado, ya es un caso que se viene repitiendo, pero no aceptaron preguntas. Entonces, simplemente ellos dicen que en materia de seguridad Bogotá es ejemplo en Colombia. Y no se le olvide esto de los cuerpos envueltos en bolsas plásticas, se cumplió también en el norte de Bogotá, en la autopista del norte, aparecieron cuatro cuerpos en una camioneta y están diciendo que fue el Clan del Golfo, el Clan del Golfo tendrá tentáculos tan largos para llegar a Bogotá, bueno, no importa, quien quiera que sea. Lo cierto es que cuatro cadáveres aparecieron metidos en una camioneta aquí, aquí, en el norte de Bogotá, en la calle ciento veintitantos, aquí, en una camioneta, aparecieron cuatro cadáveres envueltos en bolsas de plástico. La ciudad más segura de Colombia. Vaya, vaya, vaya. La ciudad más segura de Colombia.